Vamos a hablar de Medio Ambiente en León con el biólogo Ricardo de la Parra, que es el director de gestión ambiental del municipio. Yo le agradezco mucho que nos acompañe, que venga aquí a platicarnos cómo van las cosas, Ricardo. Claro, Arno, muchas gracias por estar aquí yo presente y pues bueno, platicarte a 10 meses ya de que llevamos esta administración, cómo vamos, qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Nos vamos por partes. Tú dime. El CIT. Y las broncas con las… El CIT. Los temas de los árboles y esto, que fue un inicio complicado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado el diálogo con estos grupos ambientalistas de León? Fue un, como lo dices muy bien, un episodio algo turtuoso, ¿sí? Nos dejaron un proyecto no muy acorde y muy hecho a la carrera. En un principio no había diálogo con las organizaciones ambientalistas. Logramos sentarnos a la mesa, logramos sentarnos a la mesa, escuchamos sus propuestas y vimos que tenían razón en algunas situaciones. Eso nos hizo modificar el proyecto de la cuarta etapa y bueno, ese camino turtuoso se ha desarrollado y ahora al final de esto estamos en muy buenas migas, por llamarlo así. Incluyendo, déjame plantado, que ellos eran más vecinos que ambientalistas. Sí, pero bueno, era un grupo de ambientalistas vecinos también, pero hemos dado un seguimiento puntual. Inclusive la semana pasada me reuní con ellos, me reúno cada 15 días, cada mes y el alcalde se reúne con ellos también. Y tenemos un programa de trabajo con ellos y lo vamos a hacer. ¿Qué es sobre todo que resiembra de árboles o alguna otra cosa? Es más que todo ver que ellos tenían interés en sobre todo los trasplantes. Se realizó un protocolo por escrito de trasplante, el cual lo tienen en su poder, nos van a hacer llegar cuáles son sus observaciones, las plantaciones, cómo se estaban llevando a cabo, en dónde se estaban llevando a cabo y sobre todo la inquietud que tenían ellas, cómo iba a transcurrir su parque lineal, el parque lineal que manejaban ellos, que es Boulevard Hidalgo. Eso lo está viendo en plan y obra pública, ya iba caminando. ¿Sí se rescata parte de este camellón? No, sí se rescata, muy buena parte, nada más que estamos platicando de qué forma lo podemos integrar a un parque lineal y cómo lo podemos integrar. Pero en concreto la relación con ellos va bien. ¿Te sientes que sí se lograron integrar los objetivos de la movilidad, por un lado, y por otro, del respeto al medio ambiente? Sí, definitivamente yo creo que se logró conjugar eso. Y cuando llegamos y cumplimos con esos tres objetivos, de lo que es la sustentabilidad, el desarrollo humano, el desarrollo económico, porque bueno, el transporte sí trae como base también un desarrollo económico, y el ambiente social, el tema social, cuando se conjugan esos tres objetivos, yo creo que vamos caminando bien, en ese sentido. El tema en general del equipamiento arbóreo de León, ¿cómo lo sientes? Todo el mundo habla de un déficit, ¿está esto estudiado o analizado? Mira, no está estudiado ni analizado, y muchas veces se dice, faltan árboles en León, pero si tú ves, no hay ninguna calle que no esté arbolada, que tenga un árbol. O colonias con parques. O colonias con parques. Creo que lo que nos falta, y es lo que estamos trabajando con diferentes direcciones, como es el plan de desarrollo urbano, obra pública, es el incrementar los espacios verdes. En eso sí traemos un déficit de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Ahí sí traemos un déficit. Y por eso estamos… ¿Es histórico, Ricardo? ¿O se ha celebrado en los últimos años por el crecimiento? No, yo creo que sí es histórico, y no solo León, sino todo México. Es histórico, no hemos podido avanzar ahí. Yo creo que el crecimiento, la demografía que se ha dado, yo creo que sí no se ha visto mermado el poder tener más espacios verdes. Vamos, es histórico. Por eso estamos metiéndole mucho a lo que son los parques, los parques lineales, la construcción. Necesitamos otro parque en la zona poniente definitiva. Que ya no se pudo hacer el de Albarradones. Ya no se pudo hacer el de Albarradones, pero… ¿Eso está perdido, irrescatable? Creo que sí, el terreno por ahí, no tengo mucho conocimiento de cómo estuvo lo del terreno, pero está perdido Albarradones. ¿Se perdió un juicio? Pues creo que sí, por ahí va la cosa. Le estamos apostando ahorita a Mariches, a Mariches, el parque de Mariches, toda la parte de allá poniente. Ya inclusive hay un proyecto que lo tiene en plan, yo creo que le tenemos que dar por ahí, porque la gente, los pobladores de allá, necesitan algo donde tener para esparcimiento definitivamente, aunado a la parte que tenemos pendiente de las joyas, del parque de las joyas. Los que han caído y que arrastran mucha agua también tienen que ver un poco con cambio climático y con falta de vegetación. Definitivamente sí, yo creo que las afectaciones que hemos tenido y lo que nos ha tocado en los últimos años, no nada más en este, de diversas condiciones climáticas, que no eran las normales ni las naturales. Si nos trasladamos a 20, 30 años, la época de lluvias era puntual y llovía en la tarde, algo en la noche y amanecía rico. Pero ahora se vienen unas trombas, se vienen unos aguaceros. Son afectaciones que definitivamente, no por falta de vegetación, eso no tiene que ver mucho. Yo lo considero con otro tipo de, lo asocio con otro tipo de cosas, con los efectos de gases invernadero, lo que nos está haciendo cambiar las temperaturas medioambientales. Y ahí entramos al tema de automóviles, calidad del aire en León. Definitivamente, es otro tema que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad de León, de que en esta administración tenemos que dejar resuelto cuando menos ya un programa establecido de mejorar la calidad del aire en León. Tenemos dos factores que intervienen definitivamente en la calidad del aire en León. Uno, son el gran parque vehicular que tenemos. Estamos llegando a medio millón de automóviles circulando en León. Y ese medio millón de automóviles circulando… Son automóviles por cada tres personas. Más o menos. Y esos automóviles nos están levantando el polvo, que son las partículas suspendidas. No es tanto la combustión de los vehículos automotores, sino es lo que el vehículo automotor levanta de lo que tenemos de polvo en las calles y más aún que tenemos muchas calles impavimentadas. Aunado a eso, viene también el programa de verificación vehicular. La verificación vehicular no te va a bajar la contaminación, eso definitivo. Sino lo que hace la verificación vehicular es no permitir que los niveles de contaminación aumente. Y ahora con el nuevo cambio de verificación, ahora la prueba dinámica, de por sí tenemos una verificación que no llegamos del 30%, ahora con la prueba dinámica, que es más dura, es más exigente, pues vamos a tener problemas para que todos pasen esa verificación. A ver, ¿tuvo consenso entre el Estado? Bueno, fue una norma, ¿verdad? Es una norma oficial. Y el Estado se adapta ahí, por ende también. Nosotros como municipio lo que nos toca dentro del programa de verificación vehicular es prácticamente los operativos con tránsito. Todo lo que son centros de verificación, el manejo de los centros de verificación… Pero siempre se ha manejado con mucha tolerancia, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo creo que hay que enfrentarle un poquito. Mira, este… O concientización. Mira, yo creo que una parte es la concientización, ¿sí? La prueba dinámica es mucho más difícil que haya corrupción, ¿sí? Por el dinamómetro. Ya no nada más es cosa de que le midan el escape, a ver si está aumentando, aventando un mono. Y otra cosa muy importante, y se puso en la mesa, en la Comisión de Medio Ambiente de la semana pasada, donde decían, bueno, haber Estado. Tenemos la capacidad operativa, administrativa y técnica nosotros en el municipio para poder atender ahorita los 26 centros que hay, vigilarlos. Entonces, bueno, pues, echéme las facultades, Estado, ¿no? Para poder estar más al pendiente. No me deje nada más los operativos. Y estamos platicando con eso, con el Estado, con la… Que descentralice algunas funciones. Definitivamente. Con Juan Pablo Luna ya nos acaba de mandar un borrador. ¿No tiene que haber cambios de ley? ¿Esto puede ser vía un convenio? Vía un convenio. Yo recuerdo hace… En 1998, yo establecí un convenio, estando en el Estado con la Federación, y nada más es la firma del convenio para la vigilancia e inspección forestal. Entonces, lo podemos hacer también con el municipio, Estado-municipio. Bueno, Ricardo, y diez meses. ¿Cómo has avanzado en estos días? Mira, en diez meses… Con respecto al plan que se quiere realizar. Sí, mira, yo creo que en gestión ambiental tenemos, no es que tenga yo, tenemos en la dirección muy definido el rumbo que vamos a hacer y que tenemos ya marcado. En primer lugar, lo que hice fue profesionalizar mi personal, hice algunos ajustes, definitivamente. Pero ahorita la gente que está colaborando conmigo, el personal es un personal que tiene puesta la camiseta, con una visión muy clara. Vamos a transformarle en materia de gestión ambiental. Dos, ver de dónde íbamos a tener recursos. Definitivamente los recursos eran escasos, gestión ambiental no me la habían tomado mucho en cuenta. Ahora, con los recursos que tenemos disponibles, hay algo más, porque estamos manejando mucho ahorro. Y te pongo el ejemplo de lo que estamos haciendo con el mantenimiento de parques y jardines, donde el presupuesto total que tenía asignado para este año, no nada más es la contratación de empresas que hagan el mantenimiento de parques y jardines. Las cuadrillas. Las cuadrillas. Los reordené, ajusté y tengo un ahorro de 15 millones de pesos. De esos 15 millones de pesos, estamos destinando 8.5 millones a Boulevard Aeropuerto. O sea, ¿a ti te cuesta menos dinero el mantenimiento de parques y jardines que la pasada administración? Sí, o sea, con los reajustes que hiciste. ¿Quitaste los moches o qué hiciste? Pues no sé, no sé si había moches o no, pero reajusté técnicamente muchas cosas que se pueden hacer. Pero esto no significa mala calidad en el mantenimiento. No, definitivamente no significa mala calidad, sí. Todavía me queda por asignar una licitación, nos queda al comité de adquisiciones, la semana que entra salen las bases, de los pequeños sectores que nos quedaron. ¿Camellones? Algunos camellones que están chiquitos todavía, que ahora con la lluvia nos ha crecido mucho. Me faltan esas cuadrillas. Ya en 15 días está todo listo. ¿Para cuándo el tema de separar la basura en León? Mira. Que aunque es un tema de aseo público, también es ambiental. Yo lo sé que es un tema de aseo público, pero es un tema ambiental. No podemos seguir permitiendo, no se podemos seguir permitiendo que se estén enterrando 1.600 toneladas diarias en el relleno sanitario. Definitivamente. Ahora bien, desde que se llevó a cabo la nueva adjudicación en base a una licitación que hubo en la administración pasada y que las empresas que tienen ahorita la concesión, desgraciadamente por la carga trasera que tienen sus camiones, no está habiendo separación. No, están comprimiendo todo. Están comprimiendo todo desde siempre. Pero, pero, en el título de concesión, dice muy claro que deberán llevar a cabo proyectos y programas de separación de residuos. Y es lo que estamos trabajando con aseo público. Definitivamente tenemos que hacer... ¿Con las propias empresas? Sí, definitivamente. Esos nada más piensan en la ganancia, ¿no? No, no, no. Supongo que son empresas. Yo lo sé. Yo lo sé que el desarrollo económico y tienen que ganar billetes, sí, pero también tienen que apostar el desarrollo humano y el desarrollo ambiental. ¿El título es modificable bajo una negociación? ¿O ya están amarrados de manos? No, yo creo que platicando... Digo, no en el término de lo complicado que es el precio, pero en esas pequeñas cuestiones que son grandes. Esas pequeñas cuestiones, y te lo digo, de las dos empresas, una ha tenido muy buena disposición. La que es local. Ha tenido buena disposición. Entonces, estamos trabajando en eso ya con ellos. Giza. Hemos trabajado ya con ellos. Entonces, el hueso duro de Roer es recolector. Si lo quieres llamar así, puede ser que sí. Pero con la local, como dices tú, estamos trabajando ya en un proyecto clave de separación de residuos. ¿Es la tercera parte de la ciudad? Es correcto. Pues ahí vamos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué va a hacer el alcalde en su informe? ¿Qué logros? Pues yo creo que gestión ambiental tiene mucho que... No sé que me dé la exclusiva, pues, pero ¿cuál es el tono ahí? Yo creo que tiene, bueno, yo creo que definitivamente tenemos muy claro el rumbo de la administración, la transversalidad con la que hemos logrado estos 10 meses conjuntamente con las otras direcciones. No estamos tomando las decisiones nada más desde nosotros, desde el escritorio. La población está participando, no estamos haciendo nada a fuerzas y sobre todo que estamos buscando el cómo sí hacer las cosas. Ahora, ¿tienes más facultades que antes? Sí, definitivamente. Cuando ocupaste ese cargo hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Está más en todos... Sí, bueno. ...en asuntos de tipo desarrollo urbano, etcétera. Sí, ya intervengo más, aunque en aquel tiempo acuérdate que ASEO estaba dentro de la dirección. Las empresas leonesas que se dedican a construir viviendas, etcétera, ¿tienen compromiso ambiental? Definitivamente. ¿Se platica con ellos? No, te quiero decir que tengo muy buena relación y qué bueno que tocas ese tema, porque rápidamente te platico que las compensaciones en materia de impacto ambiental, o sea, de los constructores, de los desarrolladores, tienen que, por ley, en materia de impacto ambiental, tener ciertas medidas de compensación por el posible impacto negativo que van a causar el ecosistema productivo. Esas compensaciones, única y exclusivamente, antes les decían, tienes que ingresar al vivero municipal 100, 500 o 1.000 árboles. Ahora, lo que estoy haciendo es que esos 500.000, porque está en reglamento, lo traducimos y ellos lo cotizan, y yo por mi lado también, cuánto cuestan esos árboles, pero no los compres. ¿Siembralos tú? No. ¿Qué? Entonces, les digo, a ver, tú eres constructor, tienes maquinaria, tienes esto, estas son las necesidades que tienen las comunidades rurales. Ahora, el hecho de que los propios desarrollos que hagan también ya tengan una… Ah, no, eso es muy… Que sean más amigables con el ambiente. Eso es independiente completamente, esa es medida de mitigación, lo que yo te hablo es medida de compensación. Y entonces, les digo, por ejemplo, a ver, en San Juan de Otates, en Sauceco, en esto, requieren rehabilitación de la unidad deportiva, requieren rehabilitación de la unidad médica, requieren la plaza, la tienen destruida. Tú, si compras los árboles, te va a costar tanto, ¿sí? Te lo traduzco y hazles la obra de ellos. Entonces, a la fecha, llevamos ya nueve comunidades atendidas, inclusive el sábado vamos a Gira Rural y entregamos la rehabilitación de la unidad médica en San Juan de Otates. Entonces, realmente, eso es transformar, eso es innovar, y es lo que estamos haciendo con las compensaciones. Y por eso, la iniciativa privada, mil respetos, mil respetos con la iniciativa privada. Estamos muy de la mano y estamos trabajando excelente. Muy bien, la llegada de Michelin, es una empresa de primer mundo. Yo creo que no va a impactar, o sí. No, sí, definitivamente. Luego, esas empresas no cumplen los mismos estándares en Francia que en México. No, pero definitivamente, por eso, el instrumento que tenemos en materia de impacto ambiental, que es exactamente el estudio de impacto ambiental, te va a decir cuáles son los impactos negativos y cuáles son los impactos positivos. Porque todo desarrollo trae también un impacto positivo. Para esos impactos negativos, para que puedan desarrollar ellos todo, qué medidas de mitigación e incompensación, y para eso estamos nosotros, para que se hagan cumplidos. Muy bien. Ricardo, te digo que siempre tienes información, pero no tienes muy seguido. No, ahora sí ya me voy directamente contigo y yo te hablo. El diálogo de Ricardo de la Parra, director de gestión ambiental del municipio de León. Se va a cumplir ya un año esta administración. Bueno, pues hay que hacer algunos balances. Vamos a continuar. Gracias, Arlundo.